¿Cómo se puede mejorar la presencia de la policía local? La posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en varios puntos estratégicos del polígono para así dar una mayor cobertura de seguridad y una mejor respuesta a todo el tejido empresarial, como así ocurre en algunos otros municipios o ciudades donde los ayuntamientos, al arde a prestar un mejor servicio y seguridad a este tipo de zonas, han llevado a cabo la instalación de este tipo de cámaras. Todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ruego, que se incorpore en el cuadrante de trabajo de la policía local una patrulla para las entradas y salidas del polígono, sobre todo en horas puntas, y así como aumentar la presencia policial durante la franja nocturna, días efectivos y fines de semana. Estas intervenciones, pues como ustedes saben, han sido de ampliar el número de efectivos que han estado pasando por allí, pero seamos sinceros, con resultados siempre negativos. Es un tema bastante complicado. Los polígonos industriales todos sabemos que la mayoría de los casos tienen seguridad privada y tal y como usted propone, sería una magnífica idea dotarlo de cámaras de seguridad conectadas directamente con la policía para poder tener algo más vigilado en toda aquella zona. Y permíteme que haga un inciso solamente para reconocer la labor que hacen nuestros agentes de la policía local de Torremolinos, que hacen un magnífico trabajo en la prevención de este tipo de delitos como otros en su día a día. Y, bueno, en referencia a los informes presentados, que le hacía petición de mi compañero el señor Luis Rodríguez, puede decirle que, aunque cualquier seguimiento que se haga en un intervalo de días concretos, pues creo que no es la solución para erradicar, digamos, un problema que va en aumento. Necesitamos, ¿no? Necesitamos, de alguna manera, que se incluyan dentro del polígono, pues intensificar la presencia policial, sobre todo en aquellas franjas nocturnas y festivo donde se queda absolutamente desierto. Y, sin ir más lejos, pues hace dos viernes, pues volvieron a acceder a una de las naves y consiguieron, pues, sustraer bienes, no de cierta importancia económica, pero sí les impidió, pues, realizar las planificaciones de los trabajos al día siguiente. Con lo cual, las pérdidas eran mucho mayores que el propio bien en sí, ¿no? Con lo cual, las pérdidas eran mucho mayores que el propio bien en sí, ¿no?